El actor español Miguel Ángel Silvestre fue invitado especial del programa Venga la Alegría, y en plena entrevista le plantó un beso a la conductora Vanessa Claudio. Durante una entrevista, la conductora de VLA y el actor estaban hablando de su próximo estreno en cine, La Boda de Mi Mejor Amigo, cuando respondió la conversación se tornó más personal. Ahí fue él quien comenzó a cuestionar a las guapas conductoras que si eran solteras, Vanessa fue la primera en responder que sí, y le preguntó, ¿Hacemos buena pareja? Miguel Ángel y Vanessa comienzan a brobear, y los presentes en el foro empezaron a gritar, beso, 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 Claudio dijo, no, como creen compórtense estamos en una entrevista profesional. El español le pidió un beso en la mejilla, ella no se lo negó y en ese momento, Miguel aprovechó y se volteó, ese beso que iba para la mejilla terminó siendo un romántico, piquito. Tras el beso, Tania Rincón y Crystal Silva se quedaron en shock al ver como su compañera fue sorprendida.